¿Qué significa soñar con peces? Bueno, soñar con peces es un tema muy común en el mundo de los sueños. Por eso, hoy vamos a presentar dos significados generales que a menudo se asocian con estos animales. El primero es la fertilidad y la abundancia. En muchas culturas, los peces son símbolo de fertilidad y abundancia debido a su capacidad para reproducirse rápidamente y en grandes cantidades. Soñar con peces, especialmente si están nadando libremente en el agua, puede ser un signo de prosperidad, de éxito y de riqueza que viene a tu vida. Este sueño podría indicar un periodo de crecimiento personal o profesional, sugerir también la llegada de oportunidades financieras que te van a beneficiar o reflejar una sensación de bienestar y satisfacción en varios aspectos de tu vida. Para aquellos que están intentando concebir, soñar con peces también puede ser un muy buen símbolo relacionado con la fertilidad, ya que probablemente las cosas van a salir bien. Y segundo, profundidad emocional y subconsciente. El agua en los sueños a menudo representa el subconsciente y las emociones que tenemos. Por lo tanto, los peces, siendo criaturas del agua, pueden simbolizar aspectos de tu vida que están relacionados con tu mundo emocional o con tu subconsciente. Soñar con peces puede indicar que estás explorando o necesitas prestar más atención a tus emociones, a tus intuiciones y sentimientos profundos. Este tipo de sueño puede animarte a adentrarte en tu subconsciente para descubrir verdades ocultas sobre ti mismo, enfrentar emociones reprimidas o considerar aspectos de tu personalidad que no has explorado completamente. En algunos casos, los peces en los sueños también pueden representar ideas o pensamientos emergiendo desde tu subconsciente a tu conciencia. Así que espero que te haya servido el video. Recuerda comentar si tienes alguna duda o cómo fue tu sueño, ya que te vamos a estar leyendo en los comentarios. Nos vemos pronto.